Hola, nosotros somos Depresión Tropical, venimos del planeta Wetok y estamos buscando el regreso a casa. Mientras tanto, compartimos el amor con nosotros. 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 Quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí, solo un poco aquí. Niki Toa, Niki Toa ni de Tzawa el Coyo, Bigs of Nelly ni Mowa ni Tlacripa, Ango Chita Tlacripa, Tana Chita Gecnican, Cajun, Tlacripa, 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 Tlac ¡Gracias! 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 ¡Gracias!